UN Televisión Universidad Nacional de Colombia presenta Uy Vea Le voy a leer el periódico pero vea, ¿no tiene calor con esa ruanita? ¿Sí? ¿No tiene calor? Está bien Está bien, bueno Pero le voy a poner la otra cachuchita Bueno Esta 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 no, esta me la pongo yo Bueno A ver ¿Quiere que le lea? A ver, sí A ver, ¿qué le leo? Hoy es miércoles Hoy no salió artículo suyo Ah, no salió Bueno, a ver Caso del alemán sigue la confusión El gobierno nacional dijo que Serpa viajó a Alemana para plantear la situación de orden público del país Hay una foto del Papa con Fidel Castro ¿En dónde? Es que el Papa fue Ah, se entrevistó con Fidel Castro ayer en el Vaticano Pero él piensa ir a Cuba El Vaticano no dio una fecha exacta para el viaje El primero de un pontífice a la isla comunista Fue tan amable que me dejó hablar todo el tiempo Ah, pero eso fue lo que más le gustó, ¿no es cierto? Claro Añabió el mandatario que hizo repetidas citas de la Biblia Recordó su educación católica Y dijo guardar dentro de sí las nobles enseñanzas de Cristo Pulgui ¿Usted qué piensa de esa visita del Papa y de Cuba? Pues es buena porque se acaba esa tensión terrible Está rico el sol Yo sé que cuando nací esto era completamente distinto, ¿no? Que Bogotá era chiquitico Que uno no nacía en la clínica sino en la casa Que uno tenía cerca el recuerdo Sus padres se recuerdo de donde venían Que casi nadie en Bogotá era de origen bogotano Sino que venía de provincia Que yo venía del Tolima por un lado y de Cuba por el otro Eso es lo que yo sé Se vinieron para Colombia Porque eran parientes de Cisneros El que construyó el muelle de Puerto Colombia Y el ferrocarril de Antioquia Y Cisneros se trajo un poco de ingenieros cubanos Y ahí se vino mi abuelo Todas las mañanas salían papá y mamá a dar un paseo, un coche Porque no había carros La casa nuestra tenía, era pesebrera Y ahí se guardaba el coche Que era un coche de dos caballos divinos, ingleses Y venía de la origa todas las mañanas A darnos un paseito, papá, mamá y yo Con Lucía recordando ahora Cómo era de maravillosa mamá Porque nuestra casa era de lo más humilde del mundo Pero encantadora Y nos parecía que era un palacio a nosotras Pero no tenía estufa, ni nevera, ni horno, ni nada Tenía una hornilla de leña o de carbón Y en esa hornilla mamá hacía unos almuerzos elegantísimos Y maravillosos que todo el mundo ponderaba Y qué postres, y qué ponqués Y todo sin horno Yo no sé cómo hacían los ponqués No sé, como entre una olla y encima de otra O no sé cómo Pero que salían los ponqués Salían deliciosos Y Germán iba, como te digo Los fines de semana Y cuando no iba Nos quejábamos mucho De que no iba Tanto que le enseñó a Isabel Mi hermana mayor A manejar el revólver Y Isabel era la que cuidaba La casa por la noche Si se sentía ruido o algo Ella era la que salía Y me acuerdo que una vez Había ruido Y Isabel salió a la ventana a disparar Y mamá le decía Por Dios, mija, tire al aire No los vaya a matar Y claro, los ladrones se estarían oyendo En esa época Hacia los años 20 Que fue cuando yo terminé el bachillerato No existía la ciudad universitaria Ni la idea de universidad Existían las facultades La escuela de derecho Que se llamaba La escuela de Santa Clara La escuela de medicina Que se llamaba La escuela de Santa Inés La escuela de ingeniería Que se llamaba La escuela de la enseñanza Esas eran No eran sino tres facultades Las primeras Huelgas estudiantes Es decir, la primera revolución universitaria Fue alrededor De la reforma de la universidad De que la universidad tuviera una apertura Hacia el mundo, ¿no? Y hacia las cosas interiores de Colombia también Cuando nosotros empezamos A trabajar por la cuestión universitaria Propiamente la universidad no existía Se habla muchísimo de la revolución de Córdoba En la Argentina Pero eso nosotros lo aprendimos Desde lejos Y la de la Argentina Que fue en 1919 Fue una cosa En cierto modo Posterior a la agitación en Colombia Que empezó el año 10 Porque el año 10 Hubo un primer congreso de estudiantes De la gran Colombia Que asistieron estudiantes De Caracas, de Quito y de Bogotá Al primer congreso de estudiantes Entonces los antiyanquis Y los piernipeludos Y los tirapiedras y todo Eran los piernipeludos, ¿no? Eran como quien dice López de Mesa Y Jiménez López Y Calixto Torres Esos eran los bochincheros Anterior a la revolución de Córdoba Y Jiménez López Sanín Cano cuando estuvo en Colombia Primero Era el gerente del tranvía de Chapinero Que era un tranvía de mulas Y entonces en la oficina De Sanín Cano en Chapinero Era donde se reunían los intelectuales Y Néstor Zadaza Y... Salame ayer al llamar Bueno, todos esos intelectuales Se reunían Y Sanín Cano Ya recibía periódicos de fuera Periódicos, digamos, de Londres De Madrid Para nosotros era un fenómeno Porque era un individuo Que hablaba inglés, francés Leía alemán Leía todos esos idiomas Los Nuevos Los Nuevos fue una revista Que tuvo su origen En... 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 En los Nuevos que eran Jorge Rojas Carranza Y los poetas De... De esa generación Virales Yo en realidad No tuve Y Alberto Lleras Y su hermano Felipe Lleras Camargo Hermano de Felipe Lleras En esa época Alberto no funcionaba casi El intelectual era Felipe Y Felipe era una persona Sumamente respetable Era como vicerector Del colegio de Ramírez Y... Y Alberto Era... Apenas empezaba a escribir Esa década del 20 Enmarca la generación De los nuevos Y las transformaciones Que nosotros hicimos Cada uno en su campo Corresponden a ese hecho Matriz Naturalmente vimos Que se caían las cosas Que habían... Nos habían dicho Que eran eternas Empezó a palidecer También la hegemonía conservadora A ojos vistas Y entonces Nosotros Vimos Que caían las cosas Que se decían Solemnes Y eternas Y tal Yo era un chico campesino Que nací en una hacienda Donde no vicino árbol y animales Y me traen a Bogotá Y veo casas Y veo una sociedad ridícula Como herencia del virreinato Con señoritingos por la calle Dándoselo a una aldea De polvo en verano Y de barro en invierno Pero ellos se las daban Y en una cosa Eran los príncipes pues Que venían todavía Del virreinato Rendón tuvo una adaptación formidable Porque Rendón Con una caricatura Rendón Hacía más Que Eduardo Santos Con un editorial Y Rendón Rendón entró aquí En gran parte La primera parte De la obra de Rendón Está en caricaturas Que hacía Para Alfonso Villegas Restrepo En La República El aburrimiento En esa época Se acostumbraba Mucho a suicidarse ¿No? Y no hay una causa directa Pues del suicidio De Rendón La economía No era propiamente La razón Porque A Rendón Le pagaban Lo que no se le había pagado Nunca A un caricaturista Le daban 25 pesos Por caricatura Que eso era una cosa Desusada Pues extraordinaria De las malas lenguas Decían Que era porque No le daban No le pagaba bien el tiempo Y eso es mentira A Rendón Lo tenía muy consentido Don Fabio Restrepo Que era el El administrador El gerente del tiempo ¿No? Don Germán A ver Bueno Entonces le voy a leer El artículo Que salió En el tiempo Que va a salir mañana A ver La verdad Es que seguimos Llamando a los nativos De América Indios Y tratando De buscarles Algún parecido Con los Indostánicos Y los japoneses Pensando todavía En la tierra chiquita Que imaginó Colón No tuvo la suerte Magallanes De estar vivo Al completar El regreso De su viaje famoso Don Germán Si quiere Dictar Es una estudiante De colegio De colegio De colegio Como Rica Como Que trabaja Alegre En sus monografías Para el departamento De español Aún A los suecos Aún A los escandinavos ¿Aún? Aún A los escandinavos Su vecino Es Tomás Man Punto Germán Hizo la imprenta Donde nació Universidad Y todas sus ediciones Colombia En el solar De la casa nuestra Es decir Pero eso fue Cuando regresamos Del campo Sí Pero era Antes del matrimonio De la gente Ah sí Claro Sí Entonces La imprenta Era en el solar De la casa nuestra Se comunicaba Con la cocina De nuestra casa Que tampoco Teníamos estufas Naturalmente Sino de leña Y de carbón Y todos Se hacían de estufa Incluso El Ariquipe En unas pailas De este tamaño Y el linotipo De esa época Era Fundiendo el plomo Y echándolo En moldes Para hacer las letras Esos eran lingotes Salían los lingotes En plomo Y así era el sistema Para imprimir Los periódicos Y Germán Nos ponía A nosotras Que éramos muy chiquitas Mucha responsabilidad En la paila El Ariquipe Que era la paila De la cocina De mi casa Donde se hacía El Ariquipe Sacaba la paila De la cocina Y la ponía En el solar De la casa En tres piedras Con leña Y ahí se fundía El plomo Donde Para echárselo Al linotipo Para hacer los lingotes Incluso Nosotras Nos divertíamos A ratos Con el plomo En adobes Hacíamos figuritas Y el plomo Que sobraba Lo echábamos En los adobes Para hacer Corazoncitos Y tréboles Y esas cosas Y era peligrosísimo Porque tenían Unas máquinas Gigantescas Incluso Una guillotina Enorme Que se movía Con una rueda Enorme Que cortaba Masas de papel De este tamaño Y nosotras La manejábamos También De noche Nos pasábamos A la imprenta Y hacíamos Libretas Y libros Y de todas Esas cosas Con la guillotina Si te acuerdas Y nosotras Ayudábamos A plegar Cuando faltaban Obreros Y era de afán Que había que sacar La edición Nosotras Plegábamos Que era doblar Los pliegos Y volverlos A doblar Etcétera Mucho ayudábamos Nosotros En la imprenta Yo me casé En Medellín De repente ¿No? Porque Yo no Gabriel era muy difícil ¿No? Y entonces Yo logré De repente Convencer A don Valentín Que era el papá Que me la diera ¿No? Pero yo Yo no tenía Pues Nada preparado Para Para casarme Entonces Me casé Sin 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 tener Digamos Una 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 Posición Económica Y empecé Pues A hacer Las bestialidades De la imprenta Y de la universidad Lo que pasaba Era que amenazaban Con arruinar La familia entera Y todos De acuerdo Cominieron En que yo Me fuera Para Nueva York Con el alquiler El alquiler La imprenta Y con eso Que me daba 300 pesos Con 300 pesos Me sostenía Casado En Nueva York Juan logró Que Olaya Me nombrara A mí Secretario Del consulado En Londres Que después Me hicieron Viceconsul Y por eso Fue que fui A dar A Londres Donde Trabajé Durante dos años Y por eso Fue que me hice Escritor Porque En Londres Para poder Soportar Al doctor Alejandro López Dice Que era Demasiado Riguroso Como consul Resolví escribir Y escribir El estudiante De la mesa redonda Como buen sabanero No sentía el frío Entonces Esas noches De Nueva York Eran heladas Y entonces Decía vamos Salgamos a caminar Después de comida Y él Absolutamente dichoso Y nos íbamos De la De la 57 A un sitio En Madison Avenue Que eran unos árabes Que tenían una cosita Ahí chiquitica Que vendían Baclava Y a él Le encantaba eso Entonces nos íbamos Hasta donde los árabes A comer Baclava a pie Y era pues Pues para mí Era lejísimos Porque era un viento Terrible pues Y él feliz Feliz Absolutamente Además de que era una Él es Pero sobre todo Pues cuando podía caminar Y todo Ha sido una persona Muy curiosa Como Con su mentalidad De periodista Que él mismo dice Que es periodista Más que todo Y le gustaba Meterse En los rincones Desconocidos Ir a buscar Gente Interesante Ir a buscar Cosas interesantes Cosas que ver Cosas que lo inspiraran Para escribir Sus notas Entonces Siempre fue una persona Intrépida Él se metía En el automóvil Por los caminos Intransitables Buscando En busca de cosas Siempre con su sentido Del humor Y con su sentido De explorador Y de conquistador Desconocidos Quería decir que Arciniegas felizmente, tercamente colombiano, que ha padecido todas las arbitrariedades, caprichos, sus libros han sido censurados en Colombia, han sido detenidos en la aduana colombiana en épocas nefastas. Tan arraigado en Colombia, con sus defectos y virtudes colombianas, ha sido también una cabeza airosamente universal, que dialogó con André Moroá, que dialogó con Estefan Suay, que dialogó con María Zambrano, que ha dialogado con el mundo, con Salvador Dalí, y que ha sido un hombre generoso, porque ha tenido una virtud que no le ha importado contar lo que vive y al mismo tiempo abrir su casa a todo el que llega a ella. Y en ese sentido es muy, paradójicamente, ha sido un hombre que en eso se ha enriquecido mucho y nos ha enriquecido a nosotros. Y en ese sentido, Y en ese sentido, UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.